... Vamos con Fiorella de Voto en vivo, reporta con el Ministro de Vivienda. ¿Qué ocurre ahí Fiorella? Contigo, buen día. Adelante. ¿Qué tal, Nicolás Pati? En efecto, muy buenos días. Me encuentro con el Ministro de Vivienda, el señor Javier Piqué. Precisamente los últimos movimientos telúricos hacen cuestionar el hecho de que tan estables son las construcciones, no solamente en Lima, sino en todo el país. Para eso y para darnos las recomendaciones del caso, vamos a conversar con el Ministro. Ministro, bienvenido a TV Perú, estamos en vivo. Precisamente hay que destacar que el 80% de las construcciones en nuestro país son inestables, ¿no? Es lamentable. Bueno, son informales, ¿no es cierto? No quiere decir que estén mal, necesariamente, sino que no siguen normas. Y de alguna manera son ilegales, podríamos decir. Pero sobre todo el interés del Ministerio, a través de SENCICO, es promover las buenas prácticas. Las prácticas como deben hacerse para que las construcciones tengan capacidad antisísmica. El país tiene muy buenas normas. SENCICO aquí ha promovido y coordina la promulgación de las normas de diseño antisísmico con mucho éxito. Pero difundir las prácticas es la labor, las buenas prácticas es la labor de SENCICO. Y justamente vamos a revisar eso. Vamos a iniciar un recorrido acompañado con el Ministro precisamente para que nos detalle cuáles son, digamos, las buenas prácticas en ese sentido en torno a la construcción, ¿no? Bueno, acá estamos con la ingeniera Gabriel Esparza, que es de la Dirección de Investigación y Normalización. Y aquí vemos nosotros cómo es que se debe colocar el refuerzo en una columna de la cimentación cuando está bien hecho. Tiene sus elementos transversales que los ingenieros llamamos sus estribos, está bien agarrado. Ese espaciamiento en los estribos está normado porque muchos maestros hacen con su buena voluntad sin tener esos criterios. Claro, ¿no? Dicen, bueno, hay que hacer la canastía, sí pues. Pero como usted nota, ahí están más juntos en la parte de abajo, más separados en la parte de arriba. Eso obedece a las normas. Y eso es lo que le da a la columna la resistencia sismo resistente. Ahora, capacitación también es importante. Es importantísimo. Yo le hemos coordinado con el presidente Sencico para masificar la capacitación en la construcción para que la productividad aumente, la construcción no suba de precio y nosotros podamos tener mayor calidad en lo que se hace, ¿no? Entonces, en la parte del recorrido... Buenos días, estamos en vivo para Canal N. Este recorrido que están realizando consiste en cada etapa de la construcción de las columnas de las viviendas. Bueno, en ese caso nosotros podemos ver el refuerzo en la cimentación y cómo es que se plantan, como dicen los maestros, la canastía o el refuerzo de la columna, ¿no? Y como les comentaba, las columnas no solamente resisten el peso, la carga vertical, sino también el empuje del sismo. Las fuerzas del sismo son fuerzas laterales, horizontales. Y eso requiere que las columnas tengan el refuerzo, además, concentrado en las zonas donde nace la columna y también en las zonas de las vigas. Si no se recorrió, ministro, también se van a destinar 5 millones para elaborar los mapas de riesgo, ¿no? Es un momento importante. Sí, ya desde hace varios años el ministerio está encargando a la UNI, a través del Centro de Investigaciones Sísmicas y Investigaciones de Desastres, mapas de riesgo sísmico, ¿no? Que son una gran herramienta porque todos los municipios ya saben cuáles son las zonas a intervenir, cuáles son las zonas en las que no debería construirse, y se va a proseguir en este caso con más distritos. Ya tenemos 20 distritos en Lima. 20 distritos. Claro, en Lima hay 42, 43 y en otras partes del país. Entonces vamos a seguir con esos trabajos, ¿no? Ahora en esta zona, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué tipo de trabajos terrenos? Ya hemos visto en la parte anterior la parte referente al refuerzo de columnas. Acá estamos viendo la parte de cómo se construye un muro de albañilería con calidad, ¿no? En este caso son unidades de bloquetas de concreto. Y usted ve que las columnas están trabadas, se van intercalando los ladrillos y eso les da su capacidad adicional. En algunos casos se coloca refuerzo en estos orificios que usted ve, y en otros casos, con otra metodología, se colocan los refuerzos concentrados en la esquina, ¿no? Todo eso está normado. Yo insisto en que las personas deben ser conscientes que usar normas es en su propio beneficio. No le va a salir más cara la construcción. Es simplemente poner el refuerzo donde se necesita. Y eso va a través de la capacitación. Los ingenieros son conscientes de usar las normas y eso, como digo, se traduce directamente en beneficio. Bueno, Ministro, en una situación de emergencia también se desplegan diferentes brigadas que van a supervisar, digamos, que las estructuras hayan sufrido algún daño, algún deterioro, ante alguna emergencia. Teniendo en cuenta, pues, que hemos sido remesidos el día de ayer. Sencico organizado, aquí me estaba informando el presidente Vega, que han organizado unas brigadas, que tienen 3.000 de sus estudiantes, organizaciones en brigadas en todo el país, dispuestos a salir, a acudir en ayuda de la población cuando sucede un temblor. Porque hay distintos aspectos que hay que hacer después, ¿no? Inspeccionar, hay que ayudar a la gente, hay una serie de aspectos. Y me parece que es una magnífica semilla la política del Ministerio, es masificar esto. Nosotros quisiéramos que después que ocurra un sismo, toda la población esté organizada. Por supuesto, las personas que tienen conocimiento del área van a ayudar a la gente, decirle, si tu casa es segura, tu casa no es segura, puede seguir, puede irte. Pero en general, nosotros creemos que todo ciudadano debe saber qué hacer después del sismo. Después del simulacro, bueno, ocurrió el sismo. Ahora, ¿qué hago? Ayudo. Si estoy dañado, voy a que me atiendan. Y eso creo que es una gráfica iniciativa. ¿Podemos ver, digamos, lo que vendría a ser una edificación informal, o, digamos, no siguiendo los parámetros que usted ha estado indicando? Esto es lo que no debe hacerse, digamos, de alguna manera. Fíjese usted, por ejemplo, tiene ese extremo de la... y de ahí nace un refuerzo, ¿no? Entonces, en general, hay muchas malas prácticas que se están usando y deben evitarse. Y en realidad, la buena práctica está concentrada en las normas. Si la gente siguiera las normas y aquellos que ya están habituados, digamos, de la manera tradicional. ¿De qué manera se va a continuar fiscalizando? En todo caso, que las personas sigan las normas de construcción. Bueno, ahí hay una labor muy importante de los municipios. Desgraciadamente, la informalidad es tan grande que parece haber sobrepasado la capacidad de los municipios. Por eso me parece que más que los municipios mismos hay que hacerle una invocación a la población a través de los medios de comunicación, que es en su beneficio seguir las normas. ¿No es cierto? Ministro, nos permite unas preguntas de estudio de parte de Patricia Ulloque y Nicolás Salazar, por favor. Cómo no, con gusto. ¿Los está escuchando el ministro, compañeros? Sí, Fiorella. Aprovechando la presencia del ministro, ¿cuántas, hablando ya de municipios, cuántas zonas vulnerables tenemos, cuántas viviendas en estas zonas vulnerables necesitan ese reforzamiento de sus cimientos? Bueno, fíjese usted, el porcentaje de viviendas informales, o sea, que no siguen normas, es muy alto. Capeco estima que en promedio en todo el país es como el 70%. Esas viviendas necesitarían una inspección y un refuerzo, porque es muy probable que muchas de ellas tengan suficientes elementos resistentes, pero una evaluación, inclusive antes de darles su conformidad de obra, antes de registrarles en registro público, no solamente basta presentar un plano como se hace ahora con la distribución arquitectónica. Es importante que un ingeniero vaya y evalúe si esa construcción es segura, y si no es segura, decirle, mire, usted tiene que poner una columna acá, hacer un reforzamiento, tenemos tiempo, el sismo grande no se nos va a venir mañana. ¿No es cierto? Lo que hay que hacer es invocar a la gente, tenemos que prepararnos, tenemos tiempo para prepararnos. Cada uno debe ser consciente, bueno, ¿cómo hago para mi casa? Busco un ingeniero, mire, inspeccioneme mi casa. ¿Qué cosas tengo que reforzar? Y así, progresivamente, podríamos irnos preparando para un gran evento que en algún momento podrá ocurrir. Hola, señor ministro Javier Piqué, te escucha. Usted comprenderá que el costo es alto, ¿no? Ahora, qué mejor que tener como ministro del sector a un ingeniero civil, que entiendo que es usted, un especialista. ¿Cuántas viviendas serían inhabitables en todo caso? Bueno, es difícil estimar unas cifras. En la UNI, en el Centro de Investigaciones Sísmicas, en el SISMID, de Ingeniería Civil, han hecho unos estimados de cuántas viviendas podrían dañarse en el caso de un sismo grande. Yo no quisiera decir una cifra porque no se va a asustar la población necesariamente tampoco, ¿no es cierto? Pero, en general, yo creo que hay que prepararnos. Hay muchas viviendas, tenemos millones de unidades de viviendas y hay un porcentaje que podría dañar. Depende del nivel del sismo, fíjese. Usualmente, nosotros tenemos sismos leves, como el de ayer. El de ayer ha sido sismos leves. Sismos moderados que no tenemos desde el año 74, ya casi 50 años, y en 50 años ya debería usualmente repetirse un sismo como eso. Y tampoco hay que asustarse, ¿no es cierto? Un sismo severo, como todo el mundo anuncia. Sí, va a haber un sismo grande. Sí, claro, por supuesto. Los sismos son como el sol, ¿no es cierto? El sol sale todos los días. Bueno, los sismos no salen todos los días, pero van a haber, son fenómenos naturales recurrentes. No hay que asustar a nadie, pero hay que prepararse. Entonces, muchas poblaciones, muchas construcciones en la parte, digamos, de los barrios marginales, usan ladrillo pandereta, que llamamos nosotros. Ese que tiene los huecos a lo largo. Y algunos maestros, lastimosamente, dicen, vas a ahorrar peso, ¿no? Cuatro, cinco pisos con esos ladrillos. Esas viviendas resisten el 20% de la que uno hace de la forma correcta, como hemos visto aquí en Sencico, ¿no? Y hay miles de estas viviendas que podrían reforzarse. Y hay técnicas que no son caras, las personas dicen, no, muy caro. No, mentira. Más caro es perder la vivienda completa, ¿no es cierto? Y la gente años ha tomado para invertir, invierte ahorrando en la estructura. Y lo que más cuesta no es la estructura. El 70% de una construcción cuesta en los acabados, los sanitarios, los pisos, las puertas, las ventanas. ¿Y por qué te vas a ahorrar 5% en la estructura? Ese es un error gravísimo. Tenemos que convencer a la gente que lo que mejor debe hacer es su estructura. Y no le va a salir más caro, ¿no es cierto? Es cuestión de distribuir y poner el refuerzo donde corresponde. Y en ese sentido puede acudir a su municipio, puede acudir a los ingenieros para irnos preparando. El mensaje es preparemos. Perfecto, ministro. Muchísimas gracias. Declaraciones del ministro de Vivienda, Construcciones y Senamiento, Javier Piqué, en torno a la seguridad que deben tener estas construcciones, no solamente en la capital, hay zonas inestables, sino también en el interior del país. Con esta información nosotros damos pase a ustedes, compañeros. Vamos adelante. Gracias, Ferrela. Muy amable por ese reporte desde San Borja.